Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Universo de Lisa. Hoy en el Universo de Lisa vamos a empezar con los tutoriales para Navidad. Y hoy vamos a hacer unos adornos navideños que son muy fáciles, muy bonitos, muy elegantes y muy económicos. Que estos adornos podemos utilizarlos para el árbol de Navidad o bien para crear elegantes centros de mesa como este que veis en la imagen. Aquí podéis verlos un poquito más de cerca. Son muy fáciles de hacer como os he dicho anteriormente. Y están realizados con cartulina metalizada, pero con cartulina blanca quedan preciosos también. Para el fondo he utilizado papel cristal, pero podemos utilizar en su defecto papel de seda, o sea de china, papel de china que se llama en muchos lugares, o bien papel celofán de colores. Para hacer las formas he utilizado troqueladoras básicas, como por ejemplo estrellas y corazones, estrellas de dos tamaños y corazones también de dos tamaños. Y para hacer los círculos también he utilizado troqueladoras, pero en caso de no tener troqueladoras podemos utilizar cualquier cosa que tenga una forma redondeada, monedas, vasos, bueno no sé, cualquier cosa que tengáis en casa. Bueno pues venga, empezamos con el tutorial, ¡vamos! Para hacer este adorno navideño vamos a necesitar pues unas ramitas y en el caso de que vayamos a hacer el centro de mesa, unas ramitas que no sé, bueno que tengan una bonita forma, acrílico blanco y un pincel para pintar las ramas. Vamos a necesitar para hacer las formas unas troqueladoras, nos podemos apañar con lo que tengamos, lo más básico. Hilo blanco, un punzón para hacerle los agujeros para colgar a los adornos. Pegamento. Este es el papel cristal que voy a utilizar, pero ya he dicho que podemos utilizar también papel de seda o papel de china o bien papel celofán si no tenemos, que es más fácil, imagino más fácil encontrar el papel de china. Pero el ideal es este, papel cristal. Y en mi caso voy a utilizar estas cartulinas metalizadas que he encontrado muy baratas, pero que si no las tenéis la cartulina blanca queda ideal también. Y aparte la cartulina blanca además de quedar también muy bonito, pues va a ser mucho más fácil encontrarla en caso de que tengáis que comprarla. Empezamos. Voy a empezar cortando dos corazones y ahora con una de las troqueladoras de círculo voy a cortar el círculo con el corazón adentro, como podéis ver. Primero haremos la forma del corazón o de la estrella. Y luego pues vamos a hacer un círculo con la ayuda de cualquier cosa redonda que tengamos. Dibujaremos el círculo y luego recortaremos con la tijera, así de fácil. Y sale exactamente igual que con la troqueladora. Además podéis hacer el tamaño de círculo que más os guste. Si eso os parece pequeño, pues sencillamente los hacéis más grandes. Y dicho esto, vamos a seguir haciendo nuestro primer adorno. Vamos a cortar el papel cristal necesario para meter entre los dos corazones que hemos recortado anteriormente. Y una vez que hemos recortado el papel cristal para que no nos sobre por ningún lado, pues sencillamente vamos a pegarlo. Primero en un lado y luego al otro. Y lo dejamos a secar. Ahora con esta estrella que tengo aquí cortada, voy a hacer lo siguiente. Voy a cortar un margen pequeñito alrededor de la estrella. Mirad que bonita queda. Y ahora voy a hacer lo mismo en otra segunda estrella para la parte de atrás. Y una vez que hayamos cortado la segunda estrella, cortamos el papel cristal para ponerlo entre ambas. Mirad que bonita. Preciosa, ¿verdad? Pues venga, que vamos a seguir haciendo más adornos navideños. Y ya tenemos otro terminado. Ya veis que bonito y sobre todo que fácil. Mirad este que bonito es. Es precioso. Os voy a enseñar ahora a hacer este modelo. En primer lugar vamos a cortar dos círculos. Y luego vamos a hacer alrededor de estos círculos, vamos a cortar uno un poco más grande. Podéis hacerlo, ya lo sabéis, con monedas, con lo que sea. Primero hacéis uno más pequeño y luego otro un poquito más grande. Y nos quedaremos con esas dos anillas. A continuación recortamos el papel vegetal para pegar entre las dos anillas que hemos cortado. Lo pegamos como hemos hecho anteriormente. Y una vez que esté pegado le vamos a colocar una estrella en el centro. A cada lado le pondremos una estrella por delante y otra estrella por detrás. Y mirad que bonito queda. Bueno, pues como podéis ver ya hemos hecho bastante. Ahora voy a colocarle el hilo para colgarlo. Anteriormente había dicho que iba a utilizar un punzón para hacer el agujero y pasar el hilo. Pero he pensado que es mejor hacerlo con una aguja porque es más fina que el punzón y el papel sufre menos. Y de esta forma vamos a colocar el hilo para colgar a todos los adornos navideños que hemos hecho. Y a continuación os explicaré cómo he pintado las ramas. Vamos a ir pintando las ramas poco a poco. Pintaremos una parte y a continuación les echaremos sobre la pintura fresca. Vamos a poner un poco de purpurina. Y esta operación la vamos a repetir hasta que terminemos de pintar todas las ramas. Cuando hayamos terminado la pondremos a secar y ya estará nuestra rama lista para adornar con estos bonitos adornos que hemos hecho anteriormente. Y eso es todo. Si este video os ha gustado por favor dadle a me gusta, compartid el video con vuestras amistades, dejadme vuestros comentarios y si no están suscritos a mi canal suscribiros que ya sabéis que es gratis y que cada semana tenemos un nuevo tutorial. En la descripción del video os dejaré el enlace a la lista de reproducción de manualidades y decoraciones para navidad. Y también os dejaré el enlace al tutorial donde podéis ver cómo es decorado este jarrón que veis en la imagen y que nos viene que ni pintado para hacer esta decoración navideña de mesa. Bueno, pues nada, lo dicho. Nos vemos la semana que viene. No faltéis, os espero. Adiós.